Ya, kilómetro a cero, tú de qué parlas, you know, tú de qué parlas, 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 tú de qué parlas. Tú y Eman, tus papas, te traigo las grazas y labas, En balas y sueno tan gordo en las alas Ellene y dispara, directo a mí da la rima Son bulldozers que siempre acorralan Y encima correos, no manda correa Para tener este patán a la azotea No existen razones, tampoco en opciones Yo traigo lecciones para el que perrea La vista inidea, el track te marea Patito las feas, pues pasen y vean Si me cuesta mucho pues cojo la orbea Conduzco mi brusco como cefalea Sonando muy gordo pa' que digan Provoco más morbo que y azalea Unos son trofeos y otros lo trocean Soltamos la letra, par cuerpo y jadea Bombo con bombón, veste mi ritmo Resolvo algoritmo de igual ocasión Toca evacuación de toda conciencia Traemos pasión para el cuerpo y la ciencia Te doy la propieta, ración de maqueta Te pongo el mantil cuando quedes silueta Se ahoga, es que apreta, tengo la receta Se llama camino hacia gloria repleta Platos y beats que viene a por ti Cambiando la aguja cuando suena el click Sonando muy negro como Will Smith Sin gastar la punta de este puto pick La vida es así, naces y fin Las piernas te tiemblan como un trampolín Mendo merecedor, este duro combo Te follamos a lo duro, pometo rombo Tú te tiras de cabeza y llegas hasta el fondo Yo me tiro de cabeza pero sin condón Tú eres tonto, todo limpio como pronto Yo jodiendo como y como como condos Somos tantos que limpio tu encanto Mientras suena ese FDK en Phantom En tu cuarto mantelo y su facto de fijo Que el ritmo pues viene y lo parto Eso le vetan y campan tu cancha Chantas y lanzan, se llevan los sensis en rachas Campan y estampan sus chantas, rechazan su rap Ruegan y rezan por fama a rozar Lo quieres probar, sus brazos a altar Qué triste verdad, será por azar Malo de con gorra, no tiene ni zorra de estilo hip hop Apuesta en su madre, sus temas, sus drogas, sus zorras Y cierra sus puestas, detesta en su testa Pues él es un crack, se vaya a sus fans, se quede sin gas Sesgando sus sueños por miedo a volar Más cerca la meta mayor es la fuerza de echarse hacia atrás Se quiere rajar, giras terminan y rompen lazos de amistad Pasen y jueguen, quemen el level Repitan y sigan hasta que se estresen Exijan su parte, aparten el arte Mueran en Marte y un Marte nos dejen en paz Puto rollo cáncer, triste al instante Desastre, dulastre, deleite del masis Elisis en hachis así, sobredosis Impata tu cosis, sinosis en chases Si chustas, chimes y chumma Chillan cual cerdos si ven que se agobian en babia de embolias Tu horma mi sobra hasta ladran memorias que tiembla Vuelo con el ego, hielo a su fuego El infierno abre sus piernas y templo en acero Cierro tu cieno de rimas, bajo mi cielo Ciego tu punto de mira Tira la cuerda que prensa sus hogas Se ahoga en la lona llenando su luna la cuna No cauce que cuaja el artista Fugaces estrellas, diostia distinta Distancia equidista de un diestro de un listado Devasta la pista pisando en la curva Bastardos se corvan por listón mil listón arriba Siembra la llama y casi la ruina Cuadrarte y aguanta tres MC's en racha Avalanchas de gente que nunca se adapta Si vienen y tachan mi rap desde el alma Si luego en fiestones tú siempre te achantas Y mojas la cama tras cada mañana Mirando fachadas pintadas por nuestros montanas Cruzando las ramas o miles de gamas De latas gastadas, las manos manchadas De hadas contadas, cortaron mis alas Si quieren mis ganas, mis fuerzas, mis galas Contesto con balas, crujiendo en la sala Los baflos tu cuello, mojando sus bragas Hagas lo que hagas, aquí no nos callas Si apuntas disparas, si fallas te largas Cubrete y recarga, mi galín no para Máscara tu cara y depara tu parca Lo que te plazca, kilómetro cero, te aparta Te mata y hace que renazcas Convocan palabras terrioses de Esparta Criados en parla, pa' ver de que parlas Tú de que parlas, tú de que parlas Tú de que parlas, tú de que parlas Tú de que parlas, tú de que parlas Yo de que parlas, tú de que parlas Yo de que parlas, yo de que parlas Gracias por ver el video.